Este domingo convoca a los más de 600.000 electores granmenses a validar su voluntad de seguir siendo cubanos comprometidos. Se trata de la elección de los 34 diputados de Granma a la Asamblea Nacional. Más de generaciones acuden a las urnas, entre ellas Yanay Cicapó Nápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, quien hace uso de su derecho ciudadano. Hoy es un día de revolución, hoy es un día de pueblo y yo creo que esa es la mayor riqueza que hoy vamos a darle y la mayor alegría a la patria cuando culmene esta jornada de combate, pero va a ser una jornada de victoria y de victoria para Cuba y el mundo, demostrar la unidad de todos los cubanos, demostrar la unidad de los granmenses, demostrar la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. La jornada deviene en compromiso y gratitud. Fui una persona formada y forjada en esta revolución y gracias a esta revolución, por eso siempre doy mi paso al frente y trato de ser siempre uno de los primeros. Para los electores de la montaña y de traslado, 11 colegios especiales abrieron sus puertas y bajo el amparo de la ley electoral, más de 4.000 personas manifestaron hacerlo desde sus casas por limitaciones de salud. Desde la tierra, donde por vez primera se entonó el himno nacional, hombres y mujeres acuden a las urnas a validar la revolución que los hace protagonistas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.